ayer salieron las formaciones en rise of kingdom y que como vi yo mucha gente tiene algunas dudas por lo que yo leí en los grupos de rise of kingdom y hoy vamos a hablar un poco de esas dudas o voy a aplicar o lo voy a dar una guía en que hay que fijarse para elegir la formación qué pasa bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar como ya dije de las formaciones y si le damos a este emblema aquí vamos a ver las formaciones que se pueden elegir que son 77 formaciones cada formación tiene una bonificación que hace mejor tus tropas o tus marchas para decirlo así está la formación de arco que te da un 5% más de daño está el de cuña que te da un 5% más de habilidad o sea daño de habilidad luego está la formación uve que es algo bastante nuevo que es hacer daño a distancia o sea de monta hay un arco y va disparando flechas de lejos está la formación escalonada que te da o si tienes comandantes que te dan bonificaciones pues esta formación te lo mejora está la formación cuadro beco cuadro beco es pues el 12 del año recibido un 2% y luego está la formación en línea que te aumenta la o el farmeo un 10% igual lo que sea madera piedra oro o sea el 10% no estaría mal las gemas pero bueno y luego está también es la triple línea que te da velocidad de marcha como ya dije cada una de estas formaciones tiene una bonificación que mejora tus marchas por eso hay que fijar muy bien las habilidades que tienen tus comandantes sea el primero el principal o sea el secundario por eso si miramos por ejemplo le damos aquí aumenta el daño de ataque un 5% o sea este tipo tendrías que poner un comandante tipo a ti la taqueda o bueno a ti la tipo para que al harald por hablar por la duda hagamos de las duplas que más fácil tipo a ti la taqueda para que al harald que no tienen daño de habilidad así que ese tipo pues más para comandantes que no haga no hacen una gran mayoría de daño de habilidad sino que tienen más ataque normal así que enfocaros en esas tropas o en esas formaciones si vais a salir con esas marchas luego está lo que yo creo que será más usado en campos pues la formación en cuña formación en cuña pues se da esos 5% de de daño de habilidad y estos son los comandantes tipo wanyu tipo buddhika tipo nebu tipo changyu o sea comandantes que te hagan mucho daño de habilidad para pues darle más daño o subirle ese daño aquí para ese salto como yo sé o como me informe yo van a sacar de comandantes que hagan aún más daños con esta formación o serán serán comandantes específicos para para esa formación que aún no está o no están los saldrán me parece a mí después de los arqueros o igual no salen no sacan arqueros si no salgan liderazgo como así dice no luego este esta formación forma de escalarona pues será más tipo comandantes que te dan bonificaciones tipo trajano a no mulan trajano hotel fleta y también para que va mucho seguro que va a sorprender pues tipo nevsky juana porque tipo nevsky juana porque juana también tiene bastante bonificaciones tipo furia o sea lamento de furia y pues con esta bonificación le vas a aumentar aún más la furia también si tienes comandantes como saladino williams la verdad que eso no lo teste pero saladino williams igual también puede irle bien porque también tiene esa ese aumento de furia y con esta formación lo vas a aumentar aún más hay que decir que nevsky juana y changyu nevsky se testearon y las dos son diferentes o sea en un changyu nevsky está mejor o va mejor con cuña y un nevsky juana o juana nevsky va mejor con escalonada por eso y yo creo que será por por esa por esa furia que que se aumenta con estas bonificaciones que tienes aquí que te da un máximo de 5 por ciento o te lo sube un 1.2 luego está tipo puesto este farmeo aquí pues la tropa que mandas a farmear y lo que también lo veo yo bastante interesante es la formación de línea triple porque digo esto porque en el arca ya sabéis el arca pues la diferencia en el arca es el que es más rápido o sea el arca se define en rapidez que esté ante el obelisco es que esté antes defendiendo que ataque antes etcétera etcétera el arca es mucho rapidez claro que estrategia también está muy importante pues la estrategia está con la rapidez mientras tú esté antes en el medio pues antes vas a poder poder poner tus tropas y postirnarte para para dificultar al contrario no y yo creo que ese línea triple será menos para un para guerra pero seguro que se va a ver bastantes en el arca también es interesante vamos a ver cómo se va a definir estas cosas pero es un poco más o menos la guía o en lo que tenéis que fijaros para usar o para elegir vuestras formaciones porque ya sabéis que los cofrecitos que nos dan terminando misiones o si compras el paquete o lo que sea lo que están aquí estos cofrecitos abriendo un cofrecito te vas a que vas a tener que elegir para qué formación o para qué formación tiene que salir ese armamento si le das cuña te va a salir uno por cuña y si le das algo que será para arco o sea te tienes que elegir ya muy temprano con qué formaciones vas a ir a guerra porque si tienes que cambiarlo o te haces un fallo en elegir esto la verdad que te va a sufrir mucho para luego arreglar estas cosas porque tendrás que reciclarlos y luego tendrás que abrir más cofrecitos y tener la suerte que te salga algo bueno luego algo muy interesante que a lo mejor también algunos de vosotros no sabéis es que vamos a comenzar aquí primero os enseño aquí es aquí son las inscripciones o los fragmentos de inscripciones como ya sabéis aquí este cofrecito se puede comprar con esa moneda esas monedas las obtienes pues reciclando armamento legendario o si no me equivoco también en kbk tendrían que dar algunas de esas monedas o cofrecitos no lo sé cual uno de estas dos te tiene que dar como yo me enteré luego aquí abajo también están los las inscripciones que cada uno tiene su habilidad no cada uno también tiene su formación como veis aquí está la formación y eso se pueden comprar por con estos fragmentos que te dan en cofres bueno pues esto es seguro que os he enterado pero alguna mejor no habrán visto esto de aquí abajo que pone códice en el códice ves esos pergaminos y cada pergamino pues como ya dije tiene su formación pues aquí cuña arco y esas cosas y por lo que he visto yo por ahora los mejores pergaminos la tienen la formación de cuña la verdad que están bastante tochos porque si vamos a leer aquí por ejemplo este pergamino las tropas decimos una progresión del 5% para el daño de habilidad como ya sabéis el 5% ya le dan por la formación o sea que serían ahora de momento si tienes este pergamino serían un 10% más de daño de habilidad y luego si leemos más al provocar daño directo el daño de aumenta un 10% si sólo se acierta a un objetivo de lo contrario aumentó un 2% o sea que le dan aún más aumento al daño de habilidad sería un mínimo de 12% os dependa que si le das a un objetivo pues ya son 20% una barbaridad el daño de habilidad que puedes hacer con la formación de cuñas que es tremendo y cada legendario o cada formación le puedes poner dos de estos pergaminos y si vamos al siguiente pues lo mismo aquí otro 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 5% de daño de bonificación es tremendo te vas a tochar de daño de habilidad pero brutal o sea las marchas estarán bastante rodas y los rallies la verdad que serán una barbaridad del daño que van a hacer por eso por ahora lo que he visto yo los mejores pergaminos están en formación de cuña así que si eres formación cuña muy bien bueno ese es el vídeo para hoy si te ha gustado darle like la verdad que muchas gracias por el apoyo que me estáis dando los últimos días porque estáis reventando el suscribir muchas gracias a los todos que me apoyan la verdad que así me alegra hacer vídeos para para la comunidad y ayudaros también yo vosotros me ayuda a mí yo así que gente pasarlo bien nos vemos en otro vídeo adiós